Esta noche vas a viajar Muy bien, aquí estamos señores, vamos a iniciar en este nuevo espacio de 608 el debate en este caso sobre el proyecto que está discutiéndose en la Cámara y por ahora en comisiones un proyecto unificado de alguna manera porque había 8 proyectos dando vueltas alrededor de la despenalización en la tenencia para el consumo de estupefacientes. Estamos con Gustavo Barreira que pertenece al programa de inclusión y acompañamiento integral de usuarios del PACO es de la Vicaría para las Villas de Emergencia del Arzobulpado de Buenos Aires son los conocidos curas villeros, ¿no es cierto? Esto es así. Y también Sebastián Basalo que está acá es periodista y es director de la revista THC. Muchísimas gracias por venir a los dos. Les propongo que veamos un informe introductorio alrededor del tema y empezamos a debatir. Vete. El debate sobre la despenalización. El debate es muy rico y ofrece muchas aristas. Sobre las voces que expresan reservas con la despenalización intentaremos no remitirnos exclusivamente a los impresentables de siempre. El padre Pepe ha estado muy cerca de lo que es el mundo de la droga. ¿Cómo estás? Gracias Víctor Hugo, qué alegría escucharte. ¿Por qué no a la despenalización? Vos conoces el tema con los chicos que has recuperado, que a su vez trabajan recuperando otros chicos. Creo que el tema de la despenalización sería el último capítulo de un libro muy largo en donde los primeros capítulos tienen que ver con la inclusión de una gran población argentina juvenil que vive en un ambiente pobre o marginal. No es lo mismo un porro, un cigarrillo de marihuana en el bolsillo de un chico de clase media alta que a lo mejor va a la facultad y tiene un montón de herramientas que los chicos de los lugares más marginales. A lo mejor es recreativo para un joven que puede manejar su situación. No lo es para las poblaciones más marginales. La mayoría de los chicos que nosotros tuvimos con consumo de marihuana terminaron en una droga más pesada o en el paco. Termina siendo fatal en la vida de los pibes. La represión de la tenencia para consumo nos ha traído como resultado un desgaste total de esfuerzo policial y de esfuerzo judicial sin siquiera llegar a condenas. Porque se prescribe todo antes de las condenas. De modo que nos llenamos de papeles, le ofrecemos a las policías un medio de extorsión, unas cajas, la posibilidad de formación de cajas con pretexto de esto. Favorecemos que se metan en la vida privada de la gente, etc. Y el resultado es absolutamente nulo. ¿Su opinión sobre este proyecto de despenalización de la droga? Bueno, en principio, para ponerlo en una sola palabra, es un genocidio. Pero Claudio, ¿hoy en día usted cree que hay alguien que no consigue comprar droga? No, lo que va a haber es más oferta, por lo tanto va a haber más consumidores. Y esto lo que nos va a traer es más adictos. Habla de una cuestión que es si ahora con la legalización del consumo para uso personal de algunas drogas va a haber mucho más acceso. Y no va a pasar eso. De hecho, las personas que no consumen drogas con la legislación van a poder seguir eligiendo no consumir drogas. No es que va a haber drogas en los supermercados o en los kioscos. A razón de 8.000 pibes por año tienen que ir presos por un acto íntimo. Se van a sentir con más ganas de ir a comprar porque saben que no va a ser punible el hecho de tener la droga, ¿o no? No, fundamentalmente van a dejar de ser golpeados, encerrados en una comisaría, van a dejar de cargar con un antecedente penal. Que por ahí para personas que tenemos nuestras posibilidades no solemos verlo. Pero el 60% de estos pibes reconocidos por las cifras en tribunales cumplen dos requisitos. Son jóvenes y son pobres. Igual yo me imagino que de estos 8.000 algunos que otros nos roban, ¿eh? Digo, algunos que otros de estos 8.000 son los que vieron este cañón. No, sí, Rafa, ya aparecés, la verdad. Está bien que se surde y todo lo que quieras, está bien que se surde y todo lo que quieras, pero todos los que vienen a robarte vienen drogados. Para finalizar, otra de las joyas de archivo a las que nos mal acostumbra la tanqueta. Estados Unidos, década del 30, la marihuana, la instalación del miedo y un aviso que quizás reivindique Isaguirre. Pretende mostrar a la marihuana como una hierba inocua cuando todos sabemos que es una droga que crea psicóticos, que crea paranoicos, que crea esquizofrénicos, ¿no? Nos va a llevar al manicomio. Captain Mooney of the Narcotic Squad will tell us something about it. The constant juice of these marihuana cigarettes causes temporary insanity. Let's go, Jack, I'm Red Heart. Nos va a llevar al manicomio. Could you ever be confronted with the temptation of taking that first puff of a marijuana cigarette? Don't do it. Nos va a llevar al manicomio. Bueno, muy bien, Gustavo. Hoy estuvieron participando del debate en las comisiones Eugenio Zaffaroni, que veíamos también allí en el informe. La ministra de Seguridad estuvo en Ilda Garré también allí. Y Rafael Bielsa, que es el titular del Cedronar. Quiero saber tu posición, Gustavo, respecto de este tema que se está discutiendo. Y es un poquito lo que resumían bien que Pepe decía con Víctor Hugo, ¿no? Por eso, nosotros no nos planteamos siquiera la necesidad de cerrar este debate ahora. Si no, creemos que es importante tomarnos el tiempo necesario para que no se clausure algo que interesa mucho, a lo mejor, a la clase media, a la mayoría, quizás, de los que comparten y ven este programa, pero no a lo que pasa en las villas, a lo que pasa en muchas partes del país, más allá que no sean villas, ¿viste? Donde hay personas que están un poco lejos de todo esto, porque el barrio, por ejemplo, no es un problema consumir marihuana. Es una cosa común y corriente. O sea, decíamos hace tiempo que ya estaba despenalizado, de hecho, en el barrio, el consumo de drogas. Lo que sí creemos que puede ser negativo, el tema de que este debate actual se cierre con la despenalización. Y nos olvidemos de conversar mucho sobre una cosa que decía Pepe ahí, que es una palabra chiquitita, pero que es la clave de todo, que es la inclusión. O sea, si logramos que este debate nos haga hablar mucho del tema, es buenísimo. Es genial, ¿viste? Porque quizás en este, como en pocos temas, todos tenemos que estar unidos. Porque, fíjense que es un problema que lleva mucha, mucha sangre de inocentes, mucho lío en países que están muy organizados. Lo que le está costando a México, por ejemplo, por un caso muy grave ahora, es una cosa que nunca nos tiene que pasar a nosotros. Entonces, es bueno que un gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los municipios, las organizaciones de la sociedad civil, todos juntos podamos agarrar y hacer un largo debate, el tiempo que sea necesario, para que no sea algo de cumplimiento, ¿viste? Porque a lo mejor sentimos que hemos debatido algo cuando no lo hemos debatido, porque se está hablando muy ligeramente, ¿viste? Del tema, y creemos que es un tema tan gordo, tan gordo, que si no le dedicamos el tiempo y vemos la profundidad, especialmente en esto, yo estoy hablando desde, y esto es importante recordarlo a cada rato, ¿viste? Lo que es la población más vulnerable del país, que no usa marihuana, o usa marihuana secundariamente, sino que usa prioritariamente Paco. Y, de alguna manera, si discutir esto que discutimos, clausura todo el debate, o sentimos que hemos avanzado en este tema como nación, y ya está bien, sería negativo. Si este debate se estira lo necesario para que pensemos en toda la complejidad, yo creo que tenemos que estar contentos, y va a ser algo muy bueno, porque realmente, y hay que debatirlo, no con el calor así que presenta la informe, sino con tranquilidad y debatirlo bien, porque es un tema que nos va a beneficiar a todos. Lograr incluir a esos chicos que roban, que decía la señora ahí en el programa, va a ser muy bueno para todos. Estamos iniciando eso, sin lugar a dudas. A ver, Sebastián, tu posición respecto de eso. O sea, evidentemente, ¿notás que hay cierta ligereza, cierta banalía en la discusión, o se está trabajando en serio alrededor del tema? Yo creo que el tema se viene abordando desde hace tiempo, con bastante ligereza, pero por suerte también la información ayudó a que hoy, la información y la conciencia respecto a un problema que coincido con Gustavo, es muy complejo, y lo que peor podemos hacer es reducirlo a determinados aspectos. Creo que haya información, y que hoy podamos estar debatiendo, después de mucho tiempo de pedir que se abata, hace 23 años que tenemos un mismo modelo, que no nos preocupamos por debatirlo, y que lo único que generamos de ese modo es que realmente el problema crezca al punto tal de que hoy en día esté a punto de explotar. Creo que hoy lo que estamos debatiendo fundamentalmente en el Congreso es el reconocimiento de derechos, el reconocimiento del derecho de un sector de la población, más allá de la clase, más allá del sector de donde provenga, de un sector que tiene un derecho, que tiene el derecho a ejercer sobre su propio cuerpo un acto de soberanía, que eso está reconocido por la Constitución Nacional, y que es tan fuerte ese reconocimiento que la Constitución hace sobre esa vida privada, que hoy no se respeta penalizando y persiguiendo penalmente el consumo de determinadas sustancias, que lo único que trae aparejado es, como te digo, que los problemas que ya pueden existir asociados al uso de determinadas sustancias se incrementen cada vez más. Si hoy por poder debatir la despenalización, podemos debatir un montón de cosas, como explicaba Gustavo, es más que bienvenido el debate, el debate no tiene que terminarse ni ayer, no tenía que terminarse, no tiene que terminarse hoy, no tiene que terminarse mañana. Hoy en el Congreso, por suerte, se tocaron otros temas, el abordaje de la inclusión social, la asistencia, los tratamientos, los laburos de territorio, acá uno cree que también este no debate hizo que creamos que todo se termina en un tratamiento, o todo se termina en una campaña de prevención en una televisión, que ni siquiera hay, pero bueno, algunos hasta creen que termina eso, no se termina ahí, hay que ir a los barrios, hay que conocer el trabajo que hacen, por ejemplo, la Madre del Paco, hay que conocer el trabajo que hace Gustavo y el resto de los curas, de los curas villeros, que hacen un trabajo tremendo, pero hay que aprovechar eso para ir más allá. Una cosa no excluye a la otra, yo creo que si planteamos las posiciones de una dicotomía, de despenalización o abordaje de un problema que es mucho más amplio, no vamos a llegar a una solución, yo creo que las dos cosas son necesarias, yo creo que si hoy no dejamos de abordar el problema del uso de drogas como un problema delincuencial, como un problema donde aborda el derecho penal, y lo único que hace un policía y el derecho penal y un juez es incrementar el problema, no vamos a llegar a solucionarlo, tampoco lo soluciona la despenalización, es importantísimo entender esto, despenalizar, no es la solución definitiva al problema de drogas. ¿Qué resolverá? Resuelve los derechos humanos violados de 8000 personas, independientemente de la clase, cuando uno va a la cifra de poder judicial, lo veíamos recién en el video, la mayoría son jóvenes y de estratos sociales medios abajo, si que no acceden porque no terminaron en el secundario. A ese universo, independientemente aún de ese universo, ese derecho tiene que reconocerse, no podemos embarrar tampoco de, bueno, porque no hay determinados aspectos que tienen y que tenemos que seguir luchando desde toda la sociedad porque se den, no vamos a reconocer estos derechos, tienen que ir en paralelo, los dos debates tienen que darse y tenemos que llegar a una solución que nos permita abordar un problema que hoy en día se nos transforma en algo muy, 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 muy complejo y que requiere solucionarlo desde diversos lugares. Gustavo, ¿cuál es la dificultad que encontrás vos con el proyecto de ley que se empezó a debatir ahora? ¿Cuál es la diferencia más importante que podrías plantear más allá de esto que estás planteando alrededor del tiempo del debate? No, y esto que te decía, nosotros tenemos esta, digamos, dificultad que nosotros estamos mirando desde un lugar concreto de la sociedad el problema, viste, a lo mejor Sebastián lo mira también desde otro lado, entonces un poco trata de insistir en estos puntos, pero desde donde lo vemos nosotros, desde las villas, sobre todo, desde lugares del interior, el otro día estábamos en Salta con Pepe, por ejemplo, y en la ciudad de Salta hay muchos problemas con el Paco, entre los huichis hay muchos problemas con el Paco, o sea, el problema es un problema nacional, general, entonces, vieron, o sea, hoy nos llaman, hoy vinimos aquí porque estaba interesante hablar de esto, pero cuando se sancione la ley, por ejemplo, ¿va a haber medios que le den manija a esto? Difícilmente, cuando a Pepe lo amenazaron, por ejemplo, había muchas cámaras atentas y querían hablar del tema, viste, hay demasiados temas de los que hablar y que nos afectan, entonces, yo creo que es importante esta oportunidad, y como decía Sebastián, que se debata el tema, que lindo, viste, que se debata bien en profundidad y darnos cuenta que, el lío, yo le decía un poquito antes acá fuera de cámara, Sebastián, yo visito mucho las cárceles, y la mayoría de los chicos que tenemos detenidos son por robo, por asesinato, ahí se encuentran, viste, nunca han sido detenidos por tenencia de roga, viste, hay lugares que seguramente están en estos problemas porque las cifras no están al cohete, por algo deben ser, pero yo lo que encuentro del barrio lo que vamos a visitar son todos los chicos que han ido más allá, que la droga les ha facilitado el camino, pero no es la droga en sí, sino que es la inclusión, es la exclusión, la inclusión que han sufrido los chicos que no les ha permitido armar un proyecto de vida lindo, satisfactorio, entusiasmante, entonces, ahí está, si logramos eso, por ejemplo, que en todo este tema de la droga no intervengan solamente los dispositivos que intervenían tradicionalmente, sino como pasa, por ejemplo, en nuestros centros barriales que intervienen en el Ministerio de Trabajo, el Servicio Penitenciario Federal que nos facilita acompañar a los chicos que están presos para que cuando les toque salir tengan algo tan armado que les permita pelearla bien, desarrollo social, o sea, darnos cuenta que tiene que ser un esfuerzo grande de todos para que tengan lugar en la sociedad, para que los chicos puedan armar el proyecto de vida que mejor les plazca y que les guste y que los entusiasme. Si logramos eso, entender que el problema de la droga se soluciona con inclusión, con mucha inclusión, después sí se pueden debatir todos los temas que quieran, que no hay problema, ¿viste? Eso hay un gran... Pero entiendo que estás diciendo que primero va una cosa y después otra. Sí, yo tengo... O sea, no pueden ir las dos cosas juntas, esa es la diferencia que vos estás planteando respecto a este proyecto. Si nos tomáramos el tiempo necesario, que concluya todo con un paquete lindo, movimiento cerrado y amplio que permita esto, y no solo la ley, sino después cuando la ley se tenga que reglamentar, que haya, ¿viste? Porque si decimos que va a haber inclusión, por ejemplo, bueno, a lo mejor, no sé, un buen proyecto del Ministerio de Trabajo que permita a los chicos que se han encontrado temprano con la droga y con una situación de inclusión, pueda meterle. Estamos hablando de esas cosas, por ejemplo, pero no van a salir dentro de un mes o dos meses. Van a salir porque hay, ya te digo, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo una experiencia muy linda. Entonces, si se pudiera dar tiempo para que esto se madure, genial. Si los hospitales se prepararan para atender a los chicos, en la Sardá, por ejemplo, las chicas del barrio que están embarazadas y que quedan nueve meses en consumo con su bebé en la pancita, y fueran recibidas en todas las maternidades como son recibidas en la Sardá, sería genial. En la Sardá, por ejemplo, no son todos, pero hay unos médicos, por ejemplo, buenísimos que reciben a las chicas sin ningún problema, no importa que vengan un poco sucias, que vengan medias turulecas, como dicen en el barrio, sino que saben, no hay miedo, no hay ninguna distancia, las reciben, las acompañan y cuando nace la criatura, que a lo mejor nace con un problema, es una oportunidad para meterle y desde los lugares más bajos se puede armar un proyecto muy lindo. Y esta gente que estuvo tan abajo, cuando logra salir, tiene una capacidad genial. La mayoría, para terminar, la mayoría de los chicos que visitan las cárceles son chicos que han estado presos. Y esto es una bondad del servicio penitenciario que permite esto y de alguna manera, al chico que ha estado preso, al pibes que han estado 16, 18 años presos, y que entran a, por ejemplo, a Seiza o Marcos Paz, desde otro lugar, a ayudar a otro. Es genial, y ahí todos ganamos, nadie pierde, ¿viste? Y eso es lo que tenemos que lograr. Sebastián, ¿hay algo previsto en la ley respecto de esto que está tocando Gustavo, que vendría a ser la contención de alguien que está con un problema con drogas, o no? No, no en esta ley puntualmente, que es una ley penal, lo que se está discutiendo es aplicar o no donde el Estado dirige su aparato represivo, en este caso, y donde dirige las fuerzas policiales y todo el dinero que está puesto en eso. En este caso, lo que se está diciendo es que ese dinero, esas fuerzas policiales, tienen que estar dirigidas a perseguir el comercio y no a los tenedores y a los usuarios de drogas, porque, en definitiva, perjudicás la salud de esos pibes y no tampoco te abocás a perseguir el narcotráfico. Yo creo que, particularmente, reconocer los derechos de una persona no tienen que estar supeditados a exigir igualmente que el Estado cumpla su rol asistencial y sus obligaciones y dé su asistencia y tenga que llegar a todos los lugares donde hoy todavía no está llegando y que tampoco delegarlo solo al Estado, sino trabajar en conjunto desde la sociedad, discutir todos y todos colaborar desde nuestra experiencia, desde donde podamos. Pero creo que tampoco eso hace que tengamos que supeditar el reconocimiento de derechos que los tiene la población, que más allá de que hoy en día el problema se haya magnificado de tal modo, esos derechos tienen que reconocerse, no pueden estar supeditados a que realmente se den cuestiones que se tienen que dar y por las que tenemos que seguir luchando. Yo le decía también recién a Gustavo, yo creo que el desafío también es plantear la despenalización, no sé si como la última página, sino como la primera página de un libro que nos permita seguir discutiendo y que paralelamente a la despenalización se discutan un montón de otras cuestiones que hacen al abordaje. Por ejemplo, te contaba el Plan Nacional de Asistencia a las Adicciones, que están diputados, un plan por el cual se luchó un montón, desde un montón de organizaciones sociales, desde las Madres del Paco, desde un montón de ONGs, un proyecto que en el 2010 fue aprobado por mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y que en la Cámara de Senadores de repente se cajonió, obviamente por el interés de las corporaciones que hoy de forma privada monopolizan la atención médica de los usuarios para que ese cambio no se dé, porque una atención pública universal en todos los hospitales del país evidentemente iría en contra de esos negocios. Y que, insisto, no se termina tampoco en esa atención, coincido con Gustavo, no se termina con esa atención en los hospitales. Hay que ir a laburar en los lugares puntuales donde están los problemas, o donde los problemas de salud ocasionados por un uso de drogas se magnifican en una cuestión por razones sociales. Parte de esta lógica o de esta política penalizadora no se observa solo en hechos, en pibes en las cárceles, sino en el discurso social. Hoy, cuando veíamos recién en el informe que se asocia, que el pibe que consume me roba, esa imagen, ese estereotipo del usuario de drogas como un delincuente, lo único que hace es ubicarlo a ese pibe en un lugar del cual le cuesta un montón después salir, simbólicamente. Abordar un problema de salud que también tiene sus vertientes sociales, sus vertientes económicas, sus vertientes culturales. Abordarlo desde la materia penal no ayuda en nada a resolver el problema. De hecho, en todos estos años lo único que hizo fue intensificar el problema y desviar un poco la atención. Si el total es el pibe, es el que consume Paco, es el que roba, es el que nos viene a afanar a nosotros, los que tenemos los medios y la propiedad privada para defenderla, creo yo. Me animo a decir que la despenalización, dejar de considerar simbólicamente a un usuario de drogas como un delincuente, va a ayudar a ver realmente qué hay detrás de ese pibe en el cual disfrazamos de delincuente. Hay un pibe que tiene hambre, que no tiene futuro, que tiene problemas sociales, que tiene problemas familiares. Hoy en la discusión en el Congreso, el contado Gustavo veía un trabajador social de un barrio marginal, puntualmente de Ciudad Oculta, donde se había filmado, donde se filmó la película, parte de la película de Elefante Blanco, la de los curas villeros. Contaba una cosa que creo que marca bastante esta imagen, que es que en los meses, en el mes, en el tiempo que duró la filmación en el barrio donde había un montón de cámaras, donde los pibes que estaban ahí terminaban haciendo, dando una mano en una cosa, dando una mano en otra, entreteniéndose con algo, pudiendo sentirse útiles para algo, el consumo de drogas en ese tiempito disminuyó. Entonces, entender que el problema no pasa porque un pibe sea un delincuente o no por consumir sustancias, que es lo que plantea la despenalización, ni más ni menos, no se está planteando acá droga libre, que se vendan sustancias, se plantea que al que consume se lo deje de considerar un delincuente, ¿para qué? Para redirigir las fuerzas policiales a perseguir al comercio y que a esa persona que ya deja de ser un delincuente pueda abordar todos los problemas de salud. Insisto, hay que abordarlos desde ahora, coincido con Gustavo, hay que pedirlo desde ahora, el debate se tiene que dar desde ahora y creo yo que es una gran instancia esta, de hecho avanzó bastante hoy la discusión para exigir que se lleven adelante estos planes de asistencia y de laburo territorial. Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo, Gustavo, también muchísimas gracias por tu tiempo. Obviamente vamos a seguir hablando sobre este tema que nos interesa a todos. Nos vamos a ir a un corte, en un ratito volvemos con más 6, 7, 8, dale. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right.